Hay alerta de tsunami por un terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter. Mirá, ahí estamos viendo, Diego, cómo se iban moviendo los autos. ¿Sabes lo que es? Exactamente, sí. Bueno, estamos acá en el anillo de fuego, ¿no? Estamos acá en una zona sísmica por excelencia. Y hay que también avisar, bueno, vamos a ver las imágenes de cómo se van sacudiendo, por lo menos la Cámara de Seguridad, cómo nos va dando la referencia de cómo se sacuden justamente algunas estructuras para dar cuenta del movimiento sísmico. No parece ser extremo, yo te estoy chequeando la información en tiempo real. Hay que comentar algo con respecto a la alerta de tsunami. La alerta de tsunami en estos casos es un protocolo. Sí. Bien. El menos, o sea, el 98% de los eventos no se dan. Todo movimiento sísmico que se produzca en un lecho marino o cerca del roce de dos placas tectónicas y se emite una alerta de tsunami. Después, generalmente, se desestima a las dos horas. Más en un país que es una isla. Claro, bueno. Está rodeado. Y con la sensibilidad de Fukushima y con todo lo que pasó, bueno. Pero bueno, vemos imágenes. Esto nos está llegando prácticamente en tiempo real. Terremoto en Japón en escala de magnitud 7.1. ¡Suscríbete al canal!